Hola, hola a todos. Estamos acá en las canchas del Federico. Estamos desde la tribuna. No hemos podido ingresar a las canchas. Están solo haciendo entrar a 100 personas. Tenemos un partido durísimo. Aquí está Misu. Estamos entrando a la perrita. Un partido de poder a poder. Ha ganado Misu el primer 15. Estamos en el segundo. Perdiendo 3 a 4, Misu. Pueden ver, miren ahí. En la Jolo está completo. 100 personas de los que pueden ingresar. Y bueno. Vamos a ver qué pasa en este partido. De acá estamos firmando. La hemos llevado el partido para ustedes. Mis queridos amigos. Vamos a ver qué pasa. 3 al 4. Buen partido hasta el momento. Viene la perrita brincando. Al medio le suelta a la periodista. Que no puede. Esto se pone igual. 4 a 3. Cambio. Vamos con el bate. A Parmi y Sub. Entra el volador. A ver qué hace. Se la caña ahí, periodista. Va a entrar ahí, perrita. Buena bola, señores. 5 a 3. Bien puesta esa pelota a la esquina del volador. Recordamos que este segundo 15 se juega solo hasta el 10. Está cerca ya prácticamente. 5 puntos de ganar el 15. La perrita tiene que mantenerse. Aquí el monstruo que se bota bien. La pasaron. Tiene otra vez Misu. La suelta. Monstruo que se ayuda ahí. La red lo hizo que pueda llegar a la pelota. Al medio. Y ahora sí. Punto. Cambio. Perdón. Seguimos 3 a 5. Vamos a ver ahí. Qué pasa en esta jugada. 3 a 5. Vamos. Jugamos ahora con la batida del periodista. Va a entrar la perrita. Brinca. Adelante. Bien ahí agacha Misu. Adelante. Se queda ahí el servidor. El volador. Perdón. Ahí se recibe ahí el reclamo. Ahí por parte de Misu. Ha regalado esa pelota. Seguimos 5 a 3. Se viene ahora la batida. El volador lo va a realizar. Ahí hace una última jugada. Ahora sí jugamos. 5 a 3 seguimos. No ha habido puntos desde que empezamos a grabar. Misu que chequea al medio. Perrita que saca bien el brazo derecho. Brinca en dos pies. Periodista que saca. Se buscaba el monstruo que parecía mala esa pelota. Igual la topó por si acaso. Descabece. Topa periodista. Misu. Bien ese centro largo. Cambio. Va a batir el mismo colocador. Se mete un poco en la cancha. No pasa nada. Mal agarrado. Viene la perrita. Y esa pelota les baña ahí al servidor. Cambio y cambio. Acá de Misu. ¿Cómo les ponen esas pelotas? El monstruo se les burla. Está bien a parar. Ahí está la modelo. Y se viene la batida. Un poco complicada la situación. ¿No? Para poder mirar el octobol y para jugar. Y ahora si vamos con... La batida se cambia de lado. Batida corta. A para el volador. Viene Misu para el cambio. Chequea adelante. Se quedan ahí. Y no se animó ni colocador ni servidor. Como dijimos está bastante duro este partido. A parar al volador. Viene la perrita para el cambio. Brinca. Descabece. Bien ahí el volador. Puede estar el punto. No señor. Se quedó corto. Se coloque. Otra vez la perrita. Y el volador que responde. Lo busca. Y hacia atrás. Lo va a pasar nada más. Monstruo. Al medio periodista. Se la sirve. La bomba que viene. Perrita que salta ahí con viada. Ahí nos le sirvió muy bien. La regaló. El volador que también logra salvar con lo justo. Nuevamente la perrita puede sacar el cambio. La regaló ahí. Desesperados. Ahí todo. La perrita ahí logra salvar el monstruo que pasa con la justa. Muy bien ahí la volada. Salta perrita. Adelante. No señor. No puede asegurar el cambio perrita. Otro centro largo. Mala bola. ¿Qué dice el juez? Mala bola. Señala hacia el lado de perrita el juez Caín. Media hora de bala y no hay punto de atención. Vamos a ver si aquí esta vez pueden lograr un punto. La batida es corta. Monstruo que adivina bien. La perrita que se chocaba. Pero va entrando. Y sí señor. El globito. Muy bien. Ha logrado un punto muy importante la perrita. Se pone 6 a 3. Buena ventaja. Considerando que termina el 10. Otra vez la batida corta. Apara el periodista. El volador que le alza. Misu que le busca el monstruo que está bien ubicado. Atención que la perrita puede hacer el 7. Le sale mal ahí ese descabece. Otro descabece que también le sale mal a Misu. Se la pasó el monstruo. Quiero sorprender. Ahora se lo pueden colocar a él mismo. Sí señor. Que no se lo voy a hacer. Cambio. A ver si también logran salir del 3. Se han quedado estancados ahí. Se viene la batida. Como vemos se mete en la cancha. Es llego. Miren de dónde está batiendo. El juez no dice nada. Y ahora sí vamos a jugar. Miren casi media cancha se mete. Y la perrita que se le va esa pelota. Puede estar el punto aquí para Misu. Un monstruo que llega bien desde atrás. Le tiran a perrita. Brinca el descabece. Muy bueno. Cambio. Siguen haciendo la jugada. Cambio del lado otra vez. Con eso como que los desconcentran. Se viene la batida. Corta otra vez. Viene Misu. Viene el cambio. Bien. Ahí el volador adivinó. Se viene el punto para la perrita. Sí señor. 7 a 3. Muy bien. Se avecina el tercer 15. Nuevamente. Se baten ahí con el colocador. Entra Misu chequeando. Y sí señor. Bien bombeado. Atención. Se viene la batida. Batida corta para el volador. Salta la perrita. Adelante. Adelante. También buscan a la perrita. Saca mal señor. Sí. 4 a 6. Se pone esto. Se viene la batida. Batida polémica. Cómo. Se mete a la cancha. Salta ahora perrita. Batida. Que logran ahora tratar de colocar. Raúl. Se vieron ahí. Punto mal. Centro largo bien metido. Como que la dejó por mal el volador. 5 a 6. Mirá. Ve que se metió un jugador. El equipo de monstruo de la otra cancha. Batida adelante. Perrita que salta. Busca el periodista. Que agacha bien. Pasa el monstruo. Logra salvar. Sí señor. Adelante. Que la pase el volador. No lo hace bien ahí. Ahora se le pasa esa pelota. Monstruo que tampoco logra dominar. Se le pasa. No hay dominio. Y suba al medio. Bien el monstruo. Bien señor. Ahí. Brinca la perrita. Que bien por fin. La vio. Ahora tenemos al monstruo. Que es el que realiza la batida. Se la tapa. Vamos que hay al volador. Que saca bien. Viene Misup. Y lo coge al mismo monstruo. Vea. Por batido lo que le pasa. Lo miraron clarito. Como se corría en medio. Tenemos ahora 5 al 7. A para volador. Salta perrita. Ahí. Enredándola. Logra pasar. Viene Misup. Puede estar el punto. Saca el brazo perrita. Atención. Que va a pasar. Sí señor. Lo dejó paradito. El periodista. Cambio. 7 a 5. Ahí viene la batida. Atención. Brinca Misup. Al medio. Perrita. Que adivina bien. Viene a pasar. La perrita. Viene el globo. Con los gustos. Llega Misup. La pasa el volador. Y qué pasó. El volador. Que no. Adivinaba bien. Con dificultad. La logran pasar. Viene Misup. Para el punto. El monstruo. Esta vez ya no. Salta perrita. Tiene que asegurar este cambio. El Misup. Agarrando bonito. Bien. Ahí. Agachando. Ahí se la pasa. Ahí el volador. Nueva oportunidad. Bien. Ahora sí. Globo. Un tomás. 6 a 7. Se pone buenísimo. Este segundo 15. Ahí se viene. La jugada. Por parte de Misup. Abatido. El Misup. Adelante. Perrita. Que coge bien. Brinca. 7 a 5. Estamos. Perdón. Si ya la cambian antes. Seguimos. 7 a 5. No había hecho el 6. Rectificamos. Ahí tenemos al juez. Que tiene sus cartillas. 7 al 5. Se viene la batida por parte del monstruo. Viene el bate del monstruo al volador. Para ahí para que venga ahí. Periodista al medio. Saca bien. Bien. Bien botado. Buena bola que acaba de agarrar. Periodista que la topa. Viene Misup. Salta. Monstruo que la topa bien también. Salta perrita. No logra concretar. Adivina ahora el volador. Puede estar el 8 aquí. No coloca perrita. Atención. Que ahora sí. Viene Sub. Y se queda la net. 8 a 5 ahora sí. Error. No forzado. Vamos jugando ahora. 8 a 5. Para volador. Deja un poco atrás. En el Sub. El globito para que venga el volador. A ver si logra el 9. Con izquierda se la saca. La perrita que aguanta bien su puesto. Brinca. Volador también que acá saca. Ahora solo va a pasar. Sí señor. No hubo chance de ver ahí. Perrita que se cae. Y adelante. Sí señor. Por fin. 9 a 5. Tratando de asegurar el 15. Ya se pone a un punto de ganárselo. Atención que ahora necesitamos. Bate y sale. Salta Misup. Tratando de salvar. La coge Monstro. Atención que puede ser la última de este 15. Salta Perrita. Sí señor. Qué bien chequeado. La perrita logra. Logra salvar el partido por el momento. Vamos al tercer 15. A ver qué pasa. Se va a refrescar un poco. Ya están listos. Señora. ¿Qué pasó? Han conversado. Parece que no quieren jugar. Sí señor. Ahí termina esto. Lástima porque el partido estaba bueno. Ha concluido hoy el partido. No deciden. Decidieron no jugar. Perdón. Y bueno. Ahí termina. Este partido que está bastante movido. Bueno. A ver amigos les invitamos a seguirse suscribiendo. Aquí desde las canchas del Federico. Una tarde más. Bueno. No pasó la mayor de este partido. Agradecemos su gentil atención. Vamos a ver si. Más partidos. Algo interesante para brindarles señores. No pudimos entrar esta vez desde afuera. Por el bar nos tuvimos que venir. Miren. Por acá desde el bar hemos venido. Y estamos grabando desde el bar. Hasta la próxima mis queridos amigos. Muchas gracias.